Jorge Monsalve y Foresta Bali descubre una nueva forma de vivir. Presentan La gran amenaza en nuestra salud, el cigarro electrónico. Nos hemos vuelto ya inmunes a estar viendo estas imágenes de toda la gente, chavos cada vez más jóvenes, con nuestro cigarrito electrónico en todos lados, pues se está permitido prácticamente en todos lados. Y es verdaderamente alarmante. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de lo que esto nos está haciendo a nuestra salud. Lo que creemos que es vapor no es vapor de agua. Estos son aerosoles que están llenos de químicos causantes de enfermedades como cáncer, como problemas muy fuertes en nuestros pulmones, daños irreversibles en nuestra salud. No podemos seguir pretendiendo que o hacer como si nada pasara. El cigarro electrónico sí es causante de muchas de estas enfermedades que acabo de mencionar. Y tenemos que tratar de hacer más conciencia sobre este tema, porque está cobrando cada vez más vidas. Dejemos de usar el cigarrito electrónico, porque además es altamente adictivo. Hagamos conciencia. Nos vemos en nuestra siguiente cápsula de Sanando Ando. Jorge Monsalve y Foresta Bali presentó ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.